En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer, y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven Señor a enseñarnos tus presentos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz.